¡Qué buena racita! Aquí andamos, mira, vamos apoyando a los astros de Houston, hoy vamos a quedar campeones del mundo pariente, mira, venga por acá, mira, acá tengo el Yeti, aquí tengo Vieronca, bastante para celebrar el campeonato mundial de fútbol de los astros de Houston, de donde más, yo tengo el abanico listo, acá tengo la televisión que me compré en la pulga para, especialmente para ver a los astros de Houston, un saludo para toda la raza del rancho, que me está mirando, miren, acá estamos en Houston, mira, esto me creció un pelito, muy pronto nos vemos por allá, ya no más que me evite la mira, no, 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 ojalá que sea por mucho tiempo, pero ahí vaya, saludos a toda mi gente, los astros de Houston, que vamos a ganar por goleada, le perdí unos 7 goles a solo y a 0, si le vamos a meter a los otros patos, sí señor, mira, vamos a ganar por goleada, y arriba Houston, aquí irán, yo también era virongueto, estoy esperando en toda la raza, ahorita llegan, ahorita llegan, ah no, ahorita cortando yardas, pero ahorita llegan los bastos, un saludo para todos los que me están mirando, no importa el video, barracita, y arriba Houston, goleada segura, 8 a 0, oíro, Houston, 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 Houston.